¡Hola niños y niñas de Vitamina! ¿Cómo están? Hoy les traigo un cuento muy entretenido, vamos a escucharlo. El cuento se llama Mi día de suerte. Un día un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. ¡Oye conejo! gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¡Conejo! pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya me lo habría comido de desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio ahí a un delicioso cerdito. ¡Oh no! gritó el cerdito. ¡Oh sí! exclamó el zorro. ¡Has venido al lugar indicado! Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. ¡Este debe ser mi día de suerte! exclamó el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar la puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Lo siento amigo! dijo el zorro. ¡Esta no es una cena cualquiera! ¡El cerdo al horno! ¡Mmm! ¡Mi preferida! ¡Ahora instálate en la lata para hornear! ¡Era inútil resistirse! ¡Está bien! suspiró el cerdito. ¡Lo haré! Pero hay algo que debes hacer antes. ¡Qué cosa! gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo y estoy sucio. ¡Mmm! pensó el zorro. Así que el zorro se puso a trabajar, recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó agua hasta su casa y finalmente le dio al cerdito un buen baño. ¡Eres fantástico para refregar! dijo el cerdito. ¡Listo! dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. ¡Ahora quédate quieto! ¡Ay! Está bien, suspiró el cerdito. ¡Lo haré! ¡Pero... pero qué! gruñó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? ¡Es apenas una idea, señor zorro! ¡Mmm! se dijo el zorro a sí mismo. ¡Ciertamente es bastante pequeño! Así que el zorro se puso a trabajar, recogió todos los tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. ¡Eres un cocinero fantástico! dijo el cerdito. ¡Listo! dijo el zorro. ¡Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región! ¡Entonces al horno! ¡Está bien! ¡Ay! suspiró el cerdito. ¡Lo haré! ¡Pero... pero qué! ¡Qué! ¡Qué! gritó el zorro. Bueno, debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador. ¡Es por eso que mi carne es increíblemente dura! ¡No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno! ¡Es apenas una idea, señor zorro! le dijo. ¡Mmm! se dijo el zorro. ¡Yo prefiero comer un asado tierno! Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó, estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpecitos desde la cabeza hasta los pies. ¡Eres un fantástico masajista! dijo el cerdo. Pero continuó el cerdito. He trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar un poquito más ahí? ¡Un poquito más de fuerza, señor zorro! Un poco hacia la derecha, por favor. ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Un poco más hacia la izquierda! ¡Señor zorro! ¿Está ahí? dijo el cerdito. Pero el zorro ya no escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo y mucho menos una lata para hornear. ¡Pobre señor zorro! suspiró el cerdito. ¡Ay! ¡Ha tenido un día muy ocupado! Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! dijo el cerdito. ¡Este debe ser mi día de suerte! Cuando llegó a su cabaña el cerdito, se acostó frente a una cálida chimenea. ¡Veamos! dijo, revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? ¡Colorín colorado! Este cuento ha terminado. Si quieren escuchar más cuentos como este, síganos en nuestro canal de YouTube. ¡Los espero! ¡Adiós! ¡Gracias!